Hola Juan Timinatis, hay algo importante que ustedes deben saber, estoy aquí con Marcos, estamos en el viaje de octubre de 2022 y en enero vamos a regresar, pero porque es importante que escuches esta información porque hay cosas que van a pasar en enero que no se van a volver a repetir y que es una gran oportunidad para todos nosotros, así que en el viaje de enero todos pónganse las pilas y a comprar todo lo que puedan porque mira la información que tiene Marcos Paredes ¿Qué va a ocurrir en enero? En enero ¿O en febrero? En el primero de febrero hemos pedido la articulación para todas las catras agrícolas que no son articuladas, nos van a titular el primero de febrero ¿De toda esta zona? Todo lo que se interesa, va a cortar, sí Ah, es gigante Oigan, se pasa todo lo que es el terreno todo lo que es el terreno todo lo que es Aguaitía la producción para grabar, se va a titular Entonces los terrenos ahorita con constancia de agricultura están al remate ahorita pero ya con titulación, ya se van a elevar los precios porque es TIT nacional entonces es primero de febrero, va a entrar los ingenieros va a titular primero Centroyura y después de la aguaitía, por río bajo, río arriba entonces los más vivos no le aprovechen mientras los terrenos están con constancia de agricultura, están cómodos chicos, entonces mi trabajo va a ser ahora esta visita que estoy vamos a ver qué terrenos están disponibles para ponerlos en la mesa cosas que venimos en el viaje de enero de 2023 a comprar todo lo que se pueda con constancia porque eso se va a titular a partir de febrero así que es una gran oportunidad así que no te lo pierdas gracias